La autoridad portuaria ha vuelto a eludir una vez más su responsabilidad sobre la última oleada de robos que ha sufrido las embarcaciones con atraque en el puerto deportivo. Los usuarios contabilizan más de 35 desde el pasado mes de abril y 14 durante los dos últimos meses. Arturo Esteban ha insistido en que la policía portuaria no tiene competencia sobre la seguridad de la zona. Unas declaraciones que chocan de frente con comunicados de prensa emitidas por la propia autoridad portuaria en la que se atribuye hasta 237 detenciones en el puerto. Que si vienen a protestarme a mí pues está muy bien pero podrían ir al farmacéutico también de la esquina. Yo no tengo competencia en materia de seguridad de ningún tipo y ya está. Es decir que el día que vengan aquí y lo planten pues ya lo veremos. En este sentido Arturo Esteban ha asegurado no tener constancia de que las empresas aseguradoras vayan a emprender acciones legales contra la entidad que preside. De ser así ha dicho las espera con tranquilidad insistiendo en que la policía portuaria no tiene competencias en materia de seguridad.